Y estamos en vivo una vez más, buenas noches a todos, vamos a dar unos minutitos para que empiecen a entrar. ¿Quiénes andan por acá? ¿Están por acá chicos? Creo que estamos en vivo, vamos a ver. Sí, estamos en vivo. Ya saben, buenas noches, gracias por estar con nosotras. Hoy es viernes de liderazgo. Vamos a tenerles un tema muy, muy bueno, muy interesante y que sabemos que les va a ayudar a que lo apliquen ya sea en su vida personal, en sus negocios, en su trabajo. Es bien, bien, bien bueno este tema y lo escogimos porque supimos y nos pudimos también identificar con él, con las cosas que vamos a mencionar. Está bien interesante, pero pues queremos ver de dónde se conectan, ya saben su nombre, de dónde se conectan, de qué país son, si viven fuera de Estados Unidos. Y también les agradecemos no solo que nos regalen sus likes y sus corazones, sino también que compartan este live, saben lo importante que es. Y si ustedes piensan que alguna otra persona puede beneficiarse de esta información, de igual manera, compártanlo. Abajo de la cajita donde pueden hacer su comentario está el icono que les permite invitar amigos y compartir este live. Así que les vamos a agradecer que lo hagan. Una vez más estamos viendo que está entrando gente, gracias por estar con nosotros. Y anímense, ¿quiénes están acá? Queremos escuchar o ver sus comentarios. ¿Quiénes andan por acá? Veo que están entrando poco a poco. Bienvenidos chicos, bienvenidos todos. Esto es algo que les interesa mucho, es muy importante, nos ha ayudado a nosotras bastante. Es algo que a veces es necesario identificarlo y saber cómo llevarnos, cómo manejarnos, como todo. Tú realmente quieres tener resultados, tú realmente quieres crecer, tú realmente quieres ir más allá. Pues bueno, eso es algo que es importante hacer, aunque a veces sea un poquito difícil, pero es algo que tiene que ser así. Así es, ¿quiénes, quiénes más están? Veo que van entrando Alicia, bienvenida, qué bueno verte por aquí. Camilo, qué gusto verte, qué bueno, felicidades. Steven de León, hola, ¿qué tal, Steven? Hi, how are you? ¿Quiénes más están acá? Están entrando, no sean tímidos, pónganlo su nombre. Nos gusta saber de dónde se conectan con nosotras, ya saben. Y nos gusta hablar, así que, bueno. Pues, mientras van entrando y mientras van dejando sus comentarios, vamos a empezar, ¿ok? Ya saben que nos gusta darles información, pero tampoco nos gusta hacerlo muy largo ni tedioso. Así que, vamos, vamos a empezar. Hoy vamos a hablar, como les dije, de... Desde Argentina, saludos. Uy, desde Argentina, qué bueno. ¿Quién más? ¿De qué otro país? Ok, vamos empezando. Bueno, entonces, hoy vamos a hablar de cinco personalidades... Personalidades... ¿Para la verdad? Ya empecé a los bloopers. Cinco personalidades tóxicas. Así, tóxicas. Que las personas exitosas evitan. Y ya se van a dar cuenta por qué las evitan. Y si querer, nosotros cometemos estos errores. Y lo hacemos, tal vez, a veces inconscientemente. O no tenemos idea de lo que está... De que lo que estamos haciendo nos está perjudicando, en vez de ayudarnos. Así que, por favor, pongan mucha atención. Y voy a empezar con la primer personalidad. Y la... Y esto... Tiene que ver mucho con una frase que el señor... El señor, el gran señor Jim Rohn, dijo una vez, ¿no? Eres el promedio de las cinco personas con las que pasas la mayor parte de tu tiempo. Ojo. Eres el promedio mayor de las cinco personas con las que pasas la mayor parte de tu tiempo. ¿Qué quiere decir eso, no? Que a veces las personas que llamamos amigos, o nuestro grupo de amigos, o las personas con las que más nos relacionamos, y más pasamos nuestro tiempo, tienen influencia en nuestra vida. Nos influyen en las decisiones que tomamos en nuestra vida. Y también van a influir, ojo con esto, también van a influir en el éxito que tengamos y en el éxito que no tengamos. ¿Ok? Pongan atención con eso. Esto quiere decir que a veces no todas las personas, no todos nuestros amigos o familiares, incluso, o conocidos, nos van a empujar a querer ser mejores personas. No. Al contrario, muchas veces algunas de estas personas van a querer detener nuestros sueños. Van a querer, según ellos, hacernos ver nuestra realidad. ¿No? Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tipo de personas y con las que nos relacionamos a diario. Ay, perdón, que esto me está aquí molestando. Entonces, es por eso que es muy importante que estemos conscientes de las personas con las que nos rodeamos, con las que convivimos, con las que salimos y estamos a diario, ¿no? Es muy importante que identifiquemos a esas personas. Y dicho esto, el primer punto de esta noche es los que se quejan mucho, ¿no? La primer personalidad tóxica de una persona son aquellos que se quejan mucho. No sé si existe la palabra quejones y espero que en ningún idioma sea mala palabra o se interprete mal, pero los que se quejan, a eso me refiero. Los que se quejan mucho, ¿no? Exacto. O sea, estas personas, su palabra lo dice, ¿no? Son las que siempre se están quejando de todo. Se quejan de su vida, del trabajo, de cualquier cosa. Se quejan, por ejemplo, de que su trabajo es malo, que lo odian, que es tedioso. Se quejan del tiempo, se quejan de la hora, se quejan del tráfico, se quejan del clima. O sea, de todo, pero no hacen nada al respecto, ¿ok? ¿Y a qué me refiero con esto? Es muy común que la gente se queje de su trabajo, que lleva años tal vez, o que tal vez está empezando, que no le gusta, que es muy cansado, que se tiene que levantar a las horas de la madrugada, que tiene que llegar a las horas de la noche, que está en un ambiente tóxico, que no le gustan sus compañeros. O sea, se queja de todo, del trabajo. Y les pongo el trabajo porque es algo muy común. Hay mucha gente que se queja también de su peso, que se queja del tiempo, del clima afuera, por ejemplo, que sea muy caliente, que sea muy frío y tendemos a hacer eso mucho, ¿no? Especialmente en lugares donde cambia mucho el clima. Pero no hacen nada al respecto. Solo se quejan y se quejan y se quejan, pero tampoco ven la posibilidad de cambiar su estado actual, su situación actual. Están tan enfocados en quejarse, en quejarse y en quejarse todo el tiempo, que no ven más allá de las quejas, no ven más allá de la incomodidad en la que están. Estas personas son como aquellas personas que, por ejemplo, no sé si han escuchado una frase por ahí que dice que no te vas a mover hasta que te duela, ¿no? Por ejemplo, un perro, ¿no? Un perro que se sienta en un clavo o un perro que tiene un clavo clavado en la pata y le duele y le duele y llora y llora, pero no hace absolutamente nada hasta que cuando ya no aguanta el dolor, ya viene y trata de quitárselo, ¿no? O ya viene o se levanta de ahí. Si está sentado, se levanta de ahí. Entonces, esas personas son las que se quejan mucho, ¿no? Y hay que tener cuidado con estas personas si nos relacionamos con ellas porque podemos empezar a quejarnos. Si pasamos mucho tiempo con estas personas, podemos adoptar su mentalidad negativa. Podemos empezar a quejarnos nosotros también inconscientemente de las cosas, ¿ok? Y también podemos empezar a sentirnos pesimistas o empezar a adoptar ese pensamiento negativo y ser pesimistas como ellos mismos. Así que, ojo con estas personas que se quejan todo el tiempo. Esa es la primera personalidad tóxica. Ahora, vamos con Rocío. Ok. Bueno, ahí les va la segunda personalidad tóxica y esto es algo que les voy a contar una historia ahorita. Hay una palabra, no sé si esta sea la palabra correcta. Pueden ser los, pueden ser engreídos, las personas que son engreídas, que se creen mucho, que son las muy especiales, las personas que simplemente van caminando por la vida pensando que la gente les debe y que todo gira a su alrededor, ¿no? Yo le puse los engreídos o los abelotodos o las estrellitas, las personas que simplemente creen que son mejores que los demás y están contigo y ellos quieren opacar tu brillo. O ven que estás empezando a brillar y ellos quieren opacar tu brillo. Ese es el segundo tipo de persona. Esas personas se sienten con derecho a que tienes que hacer las cosas por ellos o que sin ellos tú no puedes hacer nada, no puedes tener éxito, que si tú no estás con esas personas jamás vas a poder lograr hacer más en tu vida. Y tengo, yo pasé por dos, he conocido dos personas que puedo escribirlas en este momento y lo pienso y digo, wow, yo estuve cerca de dos personas que me influían bastante en mi vida. La primera, pues bueno, desafortunadamente era el papá de mi hijo que siempre me decía cuando yo quería manejar algo, algún negocio o empezar a emprender, siempre quería empezar a emprender, veía que, bueno, ahora veo que lo que me decía era su personalidad tóxica, me decía, no lo vas a lograr, no vas a poder, olvídalo, eso jamás lo vas a lograr o si yo no te ayudo, tú no vas a poder hacer eso y no te puedo apoyar, ¿no? Y esa era la forma que intoxicaba o me llenaba, me desanimaba para seguir con el proyecto y es una energía muy pesada. La segunda persona con la cual me topé y ahora la identifico como una persona tóxica también, desafortunadamente era uno de mis primeros mentores o más bien no mi mentore, sino la persona que me ayudó a iniciar en uno de mis primeros negocios en línea y fue muy interesante que me empecé a dar cuenta de realmente sus intenciones o realmente pues la baja autoestima que tenía esta persona como líder y esa persona, como decía, era mi mentor, me ayudó a iniciar y todo, le agradezco mucho, pero me di cuenta cuando yo quería seguir más para arriba, cuando yo quería encontrar otra, una forma mejor de ayudar a mi equipo, me di cuenta que no podía seguir en ese mismo negocio con esa persona y yo estaba buscando otra opción, en este caso el comercio electrónico, ¿no? Pero me di cuenta que esta persona era una persona tóxica cuando me dijo, si tú te vas de mi equipo, no vas a tener los resultados que tuviste aquí, me necesitas. Esas fueron sus palabras. Entonces en ese momento yo me di cuenta que él era una persona tóxica. Inmediatamente cuando yo me deshice de esa persona como mi patrocinador, como mi mentor, empecé a tener realmente los resultados que quería. Entonces fíjense siempre en esas señales. Si una persona realmente te quiere ayudar, realmente te estima, te ama, va a decir, ok, tal vez no estoy de acuerdo contigo, pero te apoyo, te apoyo, vas a tener éxito. Algunas personas, aunque saben que tú estás arriesgándote en algo, te van a decir, ok, adelante, ¿no? Recuerdo, esto me recuerda mucho a mi papá, a veces decía, no le cabían la cabeza los proyectos que yo tenía, pero sin embargo decía, bueno, me decía, mija, yo no estoy de acuerdo contigo, no me gusta esa carrera que tú elegiste o no me gusta esa decisión que tal vez te estás tomando, pero adelante. O sea, te dejan equivocarte, te apoyan sin importar las locuras que vas a hacer. Esa es una persona no tóxica. Y la persona tóxica es la que te dice que está matando tus sueños constantemente y que básicamente te están diciendo que sin ellos no puedes, que no vas a tener éxito, que mejor te quedes cerca de ellos y básicamente, bueno, que estés girando a su alrededor, ¿no? Y no te permiten crecer, brillar con tu propia luz. Esa es la segunda personalidad tóxica. Wow, ¿cómo vamos, chicos? ¿Vamos bien? Veo, me alegra mucho ver a una persona en especial, Roberto, I mean, Robert Lemus, sorry. Es un gran líder y me agrada mucho que esté aquí. Gracias, Robert. Thank you for your support. Gracias por tu apoyo. ¿Y cómo vamos, chicos? ¿Cómo va esta información? ¿Les está gustando hasta ahora lo que llevamos? Para aquellos que se sintonizan o se acaban de conectar con nosotras, estamos hablando hoy de cinco personalidades tóxicas que las personas exitosas evitan, ¿no? Y esto te ayuda mucho y lo puedes realmente aplicar para cualquier aspecto de tu vida. Ya hemos hablado de dos. La primera fue los que se quejan, los que están quejando constantemente de todo y no hacen nada para mejorar su situación o su vida. Y la que acaba de mencionar Rocío son los engreídos, ¿no? Aquellos que se sienten con derecho a que tienen todo en la vida o que no te dejan progresar o que se sienten con derecho de que les pertenece, ¿no? Y todo eso. Entonces voy a mencionarles ahora la tercera. Solo quería saber cómo van. Sigan sus comentarios. Recuerden que pueden compartir este Facebook Live y darnos sus likes y sus corazones. Así que voy a seguir con la número tres. Y esta es una muy común también. Y una que todos hemos experimentado, hemos pasado por ella y también nos hemos dado cuenta ya que una vez que nosotros empezamos a alimentar nuestra mente, a cambiar nuestra manera de pensar y empezamos a crecer personalmente, nos damos cuenta y identificamos mejor a estas personas. A todas estas personas con las cualidades que estamos hablando hoy, con las personalidades, perdón, que estamos hablando hoy. La número tres son los conformistas. Oh my God. ¿Cuántas veces no hemos estado ahí? Y lo digo yo porque en lo personal antes yo era conformista. No me daba cuenta, ¿no? Yo les digo, fui de las que se quejaba, fui de la engreída y fui conformista. ¿Por qué? Porque me quejaba de la situación en la que estaba, no me gustaba, pero tampoco hacía nada por mejorar. Siempre soñaba, ¿no? Con que hay que fuera mejor y que si tuviera dinero y que si tuviera esto y lo otro, ¿no? Y nunca hacía nada. Y también era engreída porque pensaba, según yo, tenía derecho a muchas cosas y no me las había ganado. No había trabajado para obtener nada de eso. Y conformista, igual. Estaba conforme con lo que tenía. Según yo, me merecía eso. ¿Por qué? Pero fue en parte por la manera en que fui educada. Y no es que estoy culpando a mis padres ni nada, absolutamente nada de eso. Lo que pasa es que ellos tuvieron una manera de vivir que igualmente sus padres les enseñaron y pensaron que esa era la mejor manera de enseñarnos a nosotros sus hijos. Y eso se va pasando tras generación, ¿no? Pero igual hicieron lo mejor que pudieron y pensaron ellos que era para mí y mis hermanos. Pero lo que les quiero decir es que es ser conformista, ¿no? Son muy populares, son muy populares. Son los que se conforman con todo, ¿no? Y piensan que todo lo que tienen es todo lo que pueden alcanzar. Que no pueden ir más allá. No tienen sueños. No hacen nada que vaya en contra de su estatus o su situación actual. No hacen absolutamente nada para avanzarse. Quedan ahí, ¿no? Y simplemente viven como robots. ¿Y a qué me refiero con esto? Les voy a dar un ejemplo de una persona que vive como robot, ¿no? Una rutina diaria de una persona que vive como robot. Ahí les va. A ver si lo hago bien. Por ejemplo, se despiertan por la mañana. Trabajan 40 horas a la semana en un trabajo que odian, que no les gusta, que se están quejando todo el tiempo. Vuelven a casa. Se duermen. Y a la siguiente mañana hacen lo mismo. O sea, siguen haciendo lo mismo una y otra y otra vez. Y viven pensando que eso es lo único que pueden conseguir. Se conforman con su situación, con su estilo de vida, con su peso, con el dinero que ganan. O sea, se conforman con que alguien les pague y les diga a ellos lo que valen por el tiempo que trabajan, por la manera, por las horas que trabajan con esas personas. O sea, conformarte con eso, realmente tú te conformas con eso. Ahorita los que nos están viendo, ustedes están conformes con lo que tienen ahorita. Y no digo, o sea, no quiero que me malinterpreten. Porque hay veces que es bueno conformarse, pero estoy hablando de la manera mala de conformarte. Que siempre te conformas y no avanzas. No tratas de avanzar, de mejorar. No tratamos de avanzar, ni de mejorar, ni de crecer. Para salir de la situación en la que estamos, ¿no? Hay muchas personas felices viviendo así. Y eso, como les digo, está bien. No hay nada de malo con eso. Pero si, por ejemplo, tú eres de una persona o somos de las personas que vamos detrás de sueños, que tenemos una meta, que tenemos una cosa fija que queremos alcanzar, ¿ok? No podemos conformarnos con tener una vida promedio. Eso no cabe en nuestra cabeza. Eso no cabe en nuestro horario. Eso no cabe en nuestro vocabulario. La palabra conformarte, no, nunca va a estar ahí, ¿ok? Entonces, mientras estás tú en un trabajo habitual, un trabajo completo, ¿no? Estas personas están trabajando a oscuras o on the side, como se le dice en inglés, ¿no? Otras bambalinas. Están trabajando para construir la vida que quieren, para obtener la vida que quieren. Y aparte de eso, para ayudar a las personas que están a su alrededor a conseguir el éxito también de la misma manera, ¿no? Siempre están trabajando en su trabajo habitual, pero eventualmente ellos saben que van a dejar ese trabajo, van a renunciar a ese trabajo, van a renunciar a ese estilo de vida, a esa manera de pensar, porque lo conformarte también tiene que ver mucho con tu mentalidad, no solo con lo que haces. Entonces, van a renunciar a eso y van a ir detrás de su pasión. Van a ir detrás de aquello que les apasiona, aunque muchas veces al principio no ganes nada de dinero siguiendo tu pasión o tengas muchos obstáculos, muchas caídas y venga la gente y te dice, ves, te lo dije, ¿para qué dejas de tu trabajo? Allá tenías esto, tenías beneficios y todo esto y les meten miedo, ¿no? Entonces, entonces uno mismo empieza como que a dudar y decir, uy, Dios mío, pero tenían razón, yo antes, aunque no estaba feliz en mi trabajo, pero tenía dinero, tenía un cheque cada semana y vuelven a caer en lo conformista. Y les digo, yo estuve ahí por mucho tiempo, pensaba que esas cuatro paredes donde yo vivía en un apartamento que les digo que no era realmente lo que mi hijo y yo nos merecíamos, pensé que eso era todo lo que yo podía alcanzar, pensé que eso era lo que yo me merecía por las decisiones malas que yo había tomado. Me estaba conformando hasta que gracias a Dios vino alguien y me dijo, no, tú vales más, tú te mereces más, tú tienes que seguir adelante, tienes que salir de ahí. Y lo hice y salí. Y ya paro porque si no, no dejo hablar a Rocío. Dale. No, 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 sí, le sigue, le sigue, le sigue, yo estoy acá emocionada también. Bueno, estaba leyendo el comentario que a veces la rutina es buena, pero la rutina a la que se refiere es esa rutina de la cual tú sigues haciendo y mientras tú te sigas quejando de tu situación actual, significa que esa rutina o ese hábito que estás haciendo, pues hay que cambiarlo, ¿no? Pero hay rutinas obviamente buenas, ¿no? Cuando obtienes un hábito, cuando estás trabajando en adquirir un hábito que realmente te va a ayudar a crecer, esas rutinas son buenas, ¿no? La persona tóxica número cuatro, y estos son, espero no ofender a ninguno, los fiesteros, ¿no? Para todo el tiempo, yo recuerdo, mi papá me decía, para todo el tiempo, pero en cierto tiempo hay que realmente dedicarla, especialmente si tú eres emprendedor, si tú estás teniendo tu propio negocio, tú realmente quieres tener tus resultados, buenos resultados, resultados extraordinarios, tú tienes que empezar a separarte un poquito de las personas rumberas, ¿no? De los fiesteros, de las personas que cada rato, todos los días están haciendo fiesta o cada fin de semana, los que quieren irse de baile, de rumba todas las noches, esas personas son muy agradables, ¿no? Es bueno también que tengan esa personalidad de disfrutar la vida, obviamente. No significa que nosotros no disfrutemos nuestra vida, que tú no te tomes el tiempo libre para disfrutar, obviamente para mantener tu sanidad, para mantenernos sanamente, pues tenemos que disfrutar y divertirnos, ¿no? Pero cuando tú estás trabajando, hay que moderar lo que estás haciendo, hay que moderar esos momentos de fiesta. Desafortunadamente, si tenemos amigos, identifica tal vez a un amigo que todos los días te está llamando, vente, vámonos por las chelas, vente, vámonos a ver a los muchachos o a las muchachas, o vente, vamos a jugar dominó, o vamos todos los días, ¿no? De una forma exagerada, ¿no? De estarse divirtiendo todos los días. Estar, si tú te sientes incómodo, ¿no? Al estar en ese lugar o todos los días, es porque realmente sabes que tienes una responsabilidad, tienes un trabajo, y la solución no es estar en ese momento, en ese lugar, ¿no? No te va a dar los resultados que tú deseas y todos los días estás disfrutando, estás, bueno, no disfrutando, todos los días estás, pues, de cierta forma perdiendo el tiempo. Para todo el tiempo, entonces va a haber un tiempo, una temporada en donde tú vas a trabajar al 100% de negocio, vas a hacer, claro, breaks intermedios para descansar y disfrutar, pero cuando tú empiezas a tener los resultados y estés ya teniendo tus ingresos, el cierto nivel de éxito que tú deseas, pues, entonces vienen las fiestas, viene el disfrute, viene el goce. Inclusive con tu mismo negocio se disfruta o te das cuenta que la forma de celebrar es hasta diferente, ¿no? No es nada más estar en el club y ya. Entonces, este es un tipo de personalidad o de personas a las cuales no debes cortarlas de tajo. Todo este tipo de personalidades tóxicas, algo que aprendí del libro de T. Heartbreaker, él menciona, tú no tienes que decir, ah, no, córtala, ya no somos amigos, ya no me quiero contar contigo nunca más, ¿no? Sino saber dedicarle al tiempo a las personas, saber cuánto tiempo vas a dedicar con esas personas. Si estas personas, especialmente si son tu familia, si son muy buenos amigos tuyos de muchos años, no tienes que ser tajante y decir, ya no me quiero contar contigo porque me estás haciendo para del tiempo, ¿no? Sino saber decir, ¿sabes qué? Este día no puedo. O limitar tu tiempo más con esas personas y empezar a rodearte más de las personas que están teniendo los resultados que tú quieres. Así que esta es la personalidad número cuatro y seguimos con la última. Así es, chicos, ¿cómo vamos? Estamos viendo bastantes comentarios. Gracias, gracias, Ileana, por sus comentarios. Están dejando buenos comentarios. Gracias también a quien comentó más aquí, a Leo MT. Todos los que han comentado, les agradecemos bastante. Y a los que se acaban de conectar porque veo que sigue entrando gente nueva, gracias por estar acá. Estamos hablando de cinco personalidades tóxicas que las personas de éxito evitan, ¿no? Y todos nos podemos identificar con ellas. Ya hablamos de cuatro. Voy a hablarles ya de la última en unos segunditos. Solo quiero comentarles para los que están entrando. La primera que entramos fueron de los que se quejan mucho, que se quejan y no hacen nada para cambiar su situación. La número dos son de los engreídos y los que se creen que tienen derecho a muchas cosas, pero no trabajan absolutamente en nada para poder ganárselas o lograrlo. La número tres son los conformistas, los que se conforman con todo, que piensan que no pueden o no se merecen nada más de lo que tienen ahora mismo. La número cuatro, la que acaba de hablar Rocío, los fiesteros. Y realmente tiene mucha razón en eso, ¿no? Yo antes como que no creía mucho en eso, así y eso, pero sí, me tuve que dar cuenta de la manera dura, como dicen, ¿no? O fiera, fiestera. Sigo siendo fiestera, pero a mí me gusta la fiesta, a mí me gusta bailar. Pero ya aprendí la diferencia. Ahí vamos, ahí vamos. Pero pues vamos a continuar, voy a hablarles de la última. Y como les digo, chicos, si les está gustando la información que les estamos compartiendo, si se identifican, agradecemos sus comentarios y nos digan con cuál se han identificado más hasta ahora o si han estado en todas o si tienen amigos así, si pueden identificar amigos así o personas, ¿no? O familiares, porque les digo, a mí también me tocó darme cuenta de estas personalidades con mis familiares, con personas cercanas a mí. Y a veces eso duele bastante y es bastante difícil de manejar y aceptar. Entonces vamos a seguir con la número cinco y es la última de esta noche. Y son los escépticos, ¿no? Los escépticos pueden bajarte la moral o el ánimo. Son esas personas que siempre están así como que, ah, espérate, pero ¿por qué vas a hacer eso? Están muy así incrédulos, escépticos, ¿no? Y les digo, igual, a mí me pasó. Yo antes era muy escéptica, muy incrédula, con muchas cosas, especialmente con la profesión en la que estoy ahora. O sea, ni siquiera que me vinieran a hablar de eso porque decían, no, eso es una estafa. Eso no funciona. Eso solo le quieren sacar el dinero a uno. Imagínense qué vergüenza yo hablando así. Pero sí, ahí estuve y lo admito. También son aquellos que te van a escuchar. Van a escuchar hablar de tus sueños, de las grandes cosas que quieres alcanzar, de todo lo que quieres hacer, que quieres viajar, que quieres ayudar, que quieres comprar esto, que quieres dar aquello. Te van a escuchar hablar de todos estos sueños y de todas estas cosas y ganas que tienes de comerte al mundo y de lograr las cosas, ¿ok? Pero también van a ser los primeros en decirte, ay, no, ¿qué te pasa? O sea, esa no es buena idea. O sea, ¿de dónde sacaste eso? ¿Por qué estás pensando eso? ¿Te imaginas lo que vas a hacer si dejas esto o si te atreves a hacer aquello? No, hombre, espérate, eso no es una buena idea. Te va a ir mal. No lo hagas. Son los primeros que te van a decir eso y te van a decir, no, no tengas muchas esperanzas, no creo que te funcione, no creo que te vaya bien. O sea, vas a fracasar al primer intento. Imagínense, realmente a veces esta gente a uno le baja la moral, ¿no? Y lo pone a pensar, lo pone a dudar a uno y es normal porque son personas en las que uno confía, con las que uno se relaciona, con las que uno trata a diario o muy frecuentemente. Entonces tú dices, bueno, esta persona me quiere ver el bien a mí, esta persona me conoce, pueda que tenga razón, pueda que tal vez sepa qué es lo mejor para mí. Momento, tienes que tener cuidado con eso. Porque hay un consejo que nosotras escuchamos y lo seguimos escuchando una y otra vez de las personas exitosas y es, toma las cosas de quien venga. Si alguien que te está diciendo a ti esto, tiene el éxito que tú quieres, tiene el estilo de vida que tú quieres, tiene absolutamente todo por lo que tú estás luchando y lo que quieres lograr, toma el consejo, acepta y agarra lo que esa persona te está diciendo. Pero si no tiene absolutamente nada de lo que tú quieres y es todo lo contrario de la persona o las cosas que tú quieres alcanzar, sorry, ponte, ponte, o sea, como dicen, no digo, no digo, soy de palo, tengo orejas de pescado. Así ponte, o sea, no escuches, ¿no? Sorry, chicos, pero me emociono. Bueno, entonces, te digo, no son los que creen que si vas a hacer algo o si vas a lograr algo, debes ser alguien ya, o sea, debes de tener un nombre, debes de tener un estatus social, debes de tener dinero para poder lograr todo lo que quieres. Son muy escépticos, o sea, todo lo que les digas, para todo lo que les digas, van a tener una respuesta, van a tener una solución, según ellos, ¿no? Entonces, para alguien que está detrás de sus sueños, para aquellos que vamos detrás de una meta de que queremos mejorar y todo lo que hemos ya hablado esta noche y anteriormente siempre lo mencionamos, esto puede desanimarnos, esto puede bajarnos la moral. Hay que identificar a estas personas en tu grupo de amigos, de familiares, de conocidos, de las personas con las que te rodean, porque esto te va a ayudar a ti a que no caigas en eso, a que no te pongan dudas, a que no te pongan a dudar de tus sueños, de tus metas, de las cosas que quieres lograr. Y no estoy hablando solo profesionalmente hablando, estoy hablando personal. Por ejemplo, si tienes una meta de mejorar tu salud, no solo de bajar de peso, sino que de mejorar tu apariencia física, si eso es lo que quieres, si es una meta que quieres lograr para ti, para que tú te sientas bien, o si quieres, por ejemplo, darle una educación diferente a tus hijos, siempre van a tener una opinión al respecto. Entonces aprende a identificarlos y aprende a que no te afecten y que puedan tomar decisiones por ti. Perdón. Esto, como te digo, te va a ayudar a que sigas tú creciendo, a que no te dejes influenciar por ellos, porque si dejas que sus opiniones tengan influencia en tus decisiones, vas a perder la motivación, vas a perder las ganas, no vas a querer seguir adelante. Entonces te recomendamos y nos han recomendado y hemos visto que sí funciona, que es bueno también que te rodees de gente que te va a levantar el ánimo, que te va a ayudar cuando te caes, que te va a decir, espérate, adelante, sigue, tú puedes, mira todo lo que has logrado, no te desanimes, está bien, se vale llorar, se vale a veces uno, ¿cómo se dice?, dudar de uno mismo, se vale todo eso, somos humanos, pero lo que no se vale es rendirte, que va a estar allí, detrás de ti, empujándote a querer ser mejor, a decirte, no, no te rindas, mira, estás ayudando, estás haciendo esto, has hecho otro. Pero que hay personas también que estén contigo en las buenas y en las malas, los verdaderos amigos que te van a decir las cosas, aunque no te guste escucharlas o aunque no te guste. Y me ha pasado tanto, como les digo, porque me he topado con gente realmente que me ha ayudado en mi desarrollo personal, en mi crecimiento y a obtener muchas cosas que he obtenido. Y muchas veces no lo he agradecido o lo he tomado así como que, bueno, pues, sí, ¿no?, me lo iba a decir, es buena onda. O sea, no he apreciado las cosas. Entonces, tienes que aprender a valorar a esas personas también y agradecerles, porque hay mucha gente que gracias a lo que te están diciendo y al apoyo que te dan moral y a veces económico y todo, tú puedes seguir creciendo, puedes seguir adelante. Así que esperamos les haya ayudado, les haya gustado esta información. ¿Cómo vamos? ¿Cómo van los comentarios? No he puesto atención a la otra pantalla por estar hablando, pero ¿cómo vamos por aquí, chicos? ¿Se han identificado? ¿Les ha gustado? ¿Qué más? ¿Qué más? Hay bastantes comentarios. Algo que quiero agregar ahí, y esto es una experiencia, algo que he observado y estoy segura que muchos de ustedes que están ya, que tienen tiempo haciendo, trabajando por sus sueños, y tal vez después de unos años se dan cuenta en cómo la vida da vueltas, ¿no? Y es muy interesante porque lo más bonito cuando tú insistes y persistes en algo, puedes hacer ese giro, ese cambio de mentalidad en varias personas. Esa es una forma de impactar a las personas cuando tú persistes e insistes. Todas estas personas de las cuales estamos hablando, tal vez por un tiempo vas a tener, y lo menciono porque, como lo dije hace un momento, lo dijimos, este tipo de personalidades fuimos nosotros, este tipo de personas tóxicas fuimos nosotros, este tipo de personas tóxicas están a nuestro alrededor como en todo tipo, ¿no? Como conocidos, como familia, como amigos, y es un poquito difícil, ¿no?, moverte y seguir adelante cuando estás rodeado a todas estas personas, y también es difícil limitarte o aprender a lidiar con todas estas personalidades cuando son personas muy cercanas a ti. Pero lo bonito de todo esto, que, como les digo, es algo que he experimentado, es cómo esas personas se transforman cuando ven tu transformación, ¿no? Después de años regresan a ti. Como les decía en ese momento, el papá de mi hijo era una persona tóxica y me tenía muy, ¿cómo se dice?, pues me quería, que tenía muy amarrada, ¿no?, de que tú no vas a poder hacer nada sin mí. Mi mentor era de que también tú no vas a poder hacer nada sin mí, ya no vas a tener éxito en los negocios. Por un tiempo, también amigos y familiares cercanos a mí me decían, ¿estás segura de esto? ¿Qué tal los escépticos, no? ¿Qué tal si pierdes? ¿Qué tal si te roban? Etcétera, etcétera. Pero es muy bonito que cuando ellos te ven ya realizado, teniendo resultados y el éxito que tú estabas buscando y que tú dijiste, yo lo voy a hacer, es muy bonito cuando ellos regresan a ti y te dicen, wow, tenías razón, gracias, gracias por haber puesto el ejemplo. Y ellos empiezan a creer y empiezan a ver posibilidades, incluso esas mismas personas que eran cercanas a ti, las cuales tú querías ayudar pero no podías por esa mentalidad cerrada, esa personalidad tóxica empiezan a transformarse también junto contigo. O sea, no solamente tú con tus acciones empiezas a mejorar tu vida, a transformar, sino que empiezas a contagiar a los demás de esas ganas de tener un cambio en la vida de ellos. Ellos dicen, wow, es una persona cercana a mí, la conozco desde muchos años y tuvo éxito y entonces empieza otra vez el ciclo, esa persona a tomar los primeros pasos que tú tomaste, ¿no? Cuando ellos te decían, cuando no creían o cuando estaban con esa mentalidad tan cerrada, porque inclusive eso fue algo que me pasó a mí, ¿no? Yo era la escéptica, súper, súper escéptica y súper coda, no quería invertir en nada, pero yo vi a una de mis mejores amigas, que conocí a la universidad, que empezó a tener resultados y yo dije, bueno, tengo que dar una oportunidad a esto. Entonces, de esa persona que yo era antes, me convertí en lo que soy ahora, ¿no? Soy totalmente diferente. Entonces, es algo, es un ciclo, es un círculo que va creciendo, va mejorando y nosotros tenemos que seguir, tenemos que hacernos de la vista gorda, tenemos que irnos así, ¿no? Con bloquear nuestra vista, no ver a los lados, seguir hacia adelante. Como caballitos. Sí, como los caballitos, no, ni modo, lo que digan, pero yo voy. Oye, me está riendo y me emociona tanto porque, oh my God, el hijo de Mari dice, le dice, oigan esto, mi hijo me acaba de decir, ya ves mami, no te juntes con gente tóxica. Pensé, ella dice, pensé que estaba bromeando, pero dice que está haciendo algo más y está poniendo atención, o sea, bello, 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 ya somos su fan, dile que gracias. Y ellos son los que así, así, como los ves, más, más aprenden. Igual es mi hijo, pero bueno. Así es, chicos, es tan fácil, es tan fácil caer en estas personalidades, como les digo. Inconscientemente lo hacemos, a veces no nos damos cuenta de que estamos cayendo en ellas y sí, caemos en ellas y aunque, les digo, nosotras tratamos siempre de mejorar nuestros hábitos, Rocío y yo, de mejorar nuestras cosas a las que estamos acostumbradas y esto, hemos avanzado bastante, pero todavía nos falta mucho por crecer. En lo personal, les digo, me falta mucho por crecer, a veces caigo en estas personalidades, en otras cosas y digo, espérate, ¿cómo así? O sea, yo he dicho que esto no se hace y lo estoy haciendo, ¿no? Entonces, a veces, como les digo, es bien fácil, entonces hay que identificar eso, hay que saber identificarlo y pararlo en ese ratito y decir, espérate, un momento, esto no está bien y rectificar, ¿no? Todo lo que hemos dicho, lo que hacemos o lo que no hacemos, lo que dejamos de hacer, también es muy común que se haga en esto. Otro, Iliana está dejando, wow, buenos, buenos comentarios, se me hace que también es una excelente líder. Gracias, y ¿quién más? Mari también, Jesús, bienvenido, buenas noches, ¿quién más se conecta? Hay varias gentes, chicos, gracias, gracias, de veras. ¿Cómo se llama el hijo de Mari? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama tu hijo, Mari? Para darle un shout-out. Bueno, darle un saludo. Está bello, bello, bello. Dice, gracias y se emocionó. Él también aprende con ustedes. Ay, qué lindo, gracias, dile. Y, cancela, cancela, oh, sí, hay que cancelar eso, hay que cancelar los pensamientos y las actitudes así, Iliana, así es, exactamente. Bienvenido, Jesús, está, hoy hablamos de las, de cinco personalidades tóxicas más comunes que las personas exitosas evitan, ¿no? Y, pues, varios nos hemos identificado con ellas. Y, dice, se llama Juan David, dice Mari. Gracias, Juan David, por tu comentario. Saludos, Juan David, besos, sigue poniendo y enseñándola a tu mamá y que te siga tus consejos. Síguela, síguela, síguela diciendo, mami, no te juntes. Ayúdala, ayúdala. Bueno, chicos, pero, pues, nada, gracias, la verdad. Este era el tema de hoy, el viernes es de liderazgo. Esta semana tuvimos dos lives más. Recuérdense, lunes, miércoles y viernes, compartiendo con ustedes información, temas que pensamos que les va a ayudar, los cuales ya hemos experimentado o estamos experimentando o nos ha ayudado en varios aspectos de nuestra vida, nuestro trabajo, nuestras cosas que hacemos. Entonces, con gusto las compartimos porque nosotros venimos de ahí. Empezamos sabiendo nada, sabiendo hacia ciegas, a lo bruto, como decimos, pero nos pusimos la meta de querer mejorar nuestro estilo de vida. Y hablo por ambas porque sé que hemos pasado cosas similares, ¿no? Y nos hemos encontrado en esta profesión. Y gracias a Dios hemos hecho clic, ella y yo, Rocío y yo. Entonces, hemos ido avanzando poco a poco y en parte hemos querido compartir con ustedes nuestro avance, nuestro crecimiento, nuestras experiencias, porque de igual manera, vuelvo y repito, venimos de ahí, seguimos avanzando, seguimos creciendo y sabemos que hay mucha gente que está iniciando en esta profesión o que está iniciando en querer mejorar su vida o que también tenía una mentalidad con la cual hemos sido criados, ¿no? Nos han criado de una cierta manera y nos hemos dado cuenta que como que hemos estado en una burbujita de cristal y el mundo afuera es totalmente diferente, que hay algo mucho más para nosotros, que hay algo mucho mejor para nosotros, que nos merecemos mucho más y que hemos venido a este mundo con las herramientas necesarias para cumplir absolutamente todos nuestros sueños, siempre y cuando respetando a los demás, respetando nuestras creencias, nuestros valores y tratando a los demás como queremos nosotros que nos traten. Así que les agradecemos, chicos, nuevamente sus comentarios, sus corazones, que compartan, sus likes. ¿Quién más anda comentando por acá? Oh, dice, me recuerdo de ustedes en sus comienzos y wow, han crecido mucho. Ay, gracias, Ileana. Qué rico, qué rico. En serio que esos comentarios nos gustan y nos animan y por eso es que seguimos haciendo eso. Así es. Creo que es, bueno, como saben, esta es la razón por la que nosotros lo hacemos porque, pues obviamente nosotros también vimos a personas que nos inspiraban día a día, entonces nos gusta, nos gusta ese sentimiento. Yo creo que esto es más divertido que las fiestas, ¿no? Yo no soy tan fiestera, pero mi forma de divertirme es totalmente diferente. Entonces, aunque tú estés en tu negocio y creas que no te estás divirtiendo realmente, realmente te estás divirtiendo, ¿no? Si estás disfrutando, si estás emocionado, ¿no? Ansioso por volver a presentarte o a conectarte con nuevas personas, es una forma también de disfrutar la vida, ¿no? Pero claro, si por ahí se arma la fiesta, pues nos avisan también, ¿no? Ya saben que sí. Nos vemos en un espacio también para la rumba. Así es, ¿no? Pues gracias nuevamente a todos. Feliz noche, Dios los bendiga. Nos vemos el lunes. Que tengan un excelente fin de semana y a seguir creciendo, ¿ok? Nos vemos, chicos. Chao. Gracias. Bye, bye. Bye, bye.